para que vean que sí, sí se puede tener esa transición, sí pueden después involucrarse y vivir además de lo que tanto aman, porque sí, es a través de ese talento que se puede tener la transición a empresario y vivir de eso. Y además los pequeños que ahora están siendo motivados, claro, claro. Hay futuros atletas olímpicos ahí contigo aprendiendo y en otros lugares. No, y lo veo, cabal, que muchos niños felices con las Olimpiadas y ya se trazaron de sueño eso. Y ayer estaba viendo una entrevista de Katie Ledecky, que es una de las nadadoras gringas fenómenos, que ella vio a Michael Phelps nadar y hay una foto de ella de 5 años y Michael Phelps ya tenía 18 y ahora está ganando medallas olímpicas. Y dijo, yo vi a Michael Phelps nadar y dije, me voy a meter a natación. Entonces, y uno lo ve también que los niños en mis escuelas dicen, ala, mi sueño es ir a una Olimpiada. Pues ahí se están creando los sueños y ojalá se logren, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar acá con nosotros y compartir ese tiempo. Y bueno, esto es un poco de lo que ha sido nuestro país, nuestra bella Guatemala en las Olimpiadas, ya lo sabe usted. Entonces ya tenemos un poquito más ese contexto de lo que hemos logrado y bueno, se vienen muchísimas cosas. Mañana estamos por ver a uno de los grandes atletas, a nuestro medallista olímpico, Eric Barrondo. Así que tenemos muchísimo por enviar, buenas energías, buenos deseos y por supuesto la buena voluntad de los guatemaltecos que con todo el corazón están haciendo su máximo esfuerzo para dejar todo y traer más medallas a nuestro país. Orgullosísimos desde ya. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con más de BLM Revista. ¡Gracias! ¡Gracias!